Los jueves, en punto de las 5 de la tarde, abrimos la gaveta para revisar los expedientes de las bandas más importantes. Los grandes solitas, los músicos legendarios, un especial de una hora con las mejores rolas, los datos curiosos, lo más relevante y lo que nadie más sabía. Archivo de Locura, esta semana, 9, 5 de la tarde, repetición, sábado 2 de la tarde, vamos al fondo de la música. Archivo de Locura, solo por Locura FM. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que hasta un 38% de los empleos en Latinoamérica podrían verse afectados por la inteligencia artificial, incluyendo también hasta un 5% de puestos de trabajo en riesgo de ser totalmente automatizados. Así lo advierten la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial. La creciente inclusión de la inteligencia artificial también puede presentar efectos muy positivos en lo laboral, ya que entre un 8 y un 14% de los empleos podrían mejorar su productividad sin necesidad de una total automatización. Sin embargo, el informe señala que la mitad de los 17 millones de empleos cuya productividad podría mejorar con la IA se ven obstaculizados por las brechas en el acceso digital. Los empleos más afectados por la inteligencia artificial serán aquellos en zonas urbanas, de trabajadores con mayor educación e ingresos. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, arroba bienes enrique y nos escuchamos en breve. En este manicomio llamado vida, escuchas XEITE, locura 830 AM. La terapia musical colectiva emerge de Montes Urales número 425, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. Llegamos a ti con 25 mil watts de demencia musical. Locura 830 AM, un concepto de capital media para Ciudad de México. Sin importar el formato, sonamos poderosos. Locura 830 AM, te reto a que me escuches. Inicia una hora con la dosis exacta de información y diversión. Esto es Indigo Noticias 2.1. Carlos Chiquet, Héctor Chavarría y Ximena Ruz, te traen lo más comentado del momento con puntos de vista tan encontrados, que seguro harán que te identifiques. Para todo el país, aquí arrancan las noticias sin complicaciones.